La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un potero Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes Estamos en su programa Noches de Cultura Hoy como en otras ocasiones desde la Casa de la Cultura de Punta Arenas Y hoy vamos a tener una invitada especial que ya nos ha acompañado en otros momentos En otros programas y me refiero a la actriz puntarenense Fresi Ortega Gómez Buenas noches Don Manuel Muchas gracias Fresi por haber aceptado esta invitación a este su programa Noches de Cultura Les damos las gracias por estar conectados No se olviden darle me gusta, me gusta, me gusta A la página de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión Muchas gracias, gracias a Radio Puerto TV por esta oportunidad Pero Don Manuel, en esta oportunidad precisamente no vengo a su programa como para colaborar ¿Pero cómo es eso Fresi? No, porque en esta oportunidad Don Manuel no vengo en el papel de actriz ¿Y entonces en qué papel viene usted? Vengo a desempeñar mi papel como la coordinadora de la cátedra Hernán Elizondo Arce de la Universidad Técnica Nacional Entonces usted además de ser actriz es profesora Soy docente del MEP pero trabajo para la Universidad Técnica Nacional, sede del Pacífico Y soy la coordinadora de la cátedra de literatura Y precisamente en este mes Precisamente en este mes la cátedra tiene una festividad muy importante Así, cuéntenos Sí, porque Don Hernán Elizondo Arce cumple 100 años de nacido Don Hernán Elizondo fue un escritor prolífico según entiendo yo de la literatura costarricense Es correcto, pero también incursionó en la música Don Manuel Sí, Don Hernán fue un hombre polifacético en el campo de las artes, ¿verdad? Ah, entonces sería muy bonito que usted haya invitado Me imagino que lo hizo a personeros, a gente importante de la UTN Para que nos vengan a hablar de esa cátedra, ¿o no es así? Pues exactamente así es Tengo a toda la plana mayor de la Universidad Técnica Nacional de Fontarenas Invitados esta noche en su programa, Don Manuel No me diga, y precisamente, qué curioso Porque esta noche, este programa está cumpliendo ya un año de haber salido Ah, qué bien, doble celebración Sí, doble celebración entonces Me parece maravilloso, Don Manuel Y me encantaría que usted conociera las personalidades que esta noche nos van a estar acompañando En este programa y en el programa de la próxima semana también Claro, sí, porque si son varios invitados, pues va a tener que ser esta noche y la próxima Por supuesto, y la vamos a pasar de lo mejor Porque vamos a conocer mucho de la Universidad Técnica Nacional aquí en Punta Arenas Una universidad para los puntarenenses En manos de gente puntarenense Qué bien, qué bien, claro Bueno, y quiénes son esos invitados que usted me dice que son de la plana mayor Ah, Don Manuel Con la varita mágica del teatro se los voy a anotar en esa libretita que está ahí ¿Veo? A ver, vamos a ver Dice que está el decano de la sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional Fernando Villalobos Chacón Claro que sí, aquí nos lo tenemos con nosotros Buenas noches, Don Fernando Bueno, muy buenas noches, un saludo para ustedes y todos los que nos ven Aquí estamos para servirles Muchas gracias Muchas gracias, Don Fernando Vamos a seguir llamando Este, bueno, es que Fresi es terrible Y aparte de actriz Pareciera que es este Tengo poderes Tiene poderes así como de alta magia, de alta brujería Este, entonces, pues son bastantes las personas que tengo acá Vamos a llamarlas porque si no Ustedes saben que el tiempo en este programa nunca nos alcanza Vamos a ver porque tenemos acá A la señora directora académica de la sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional La señora Denia Estela Castro Mendoza Un aplauso para Doña Denia Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pásen, se nos coloca aquí No se acerque mucho al decano ¿Por qué? Verdad, usted sabe que ahora los reglamentos no nos permiten estar muy cerca Pero también tenemos, dice aquí, al señor A la señora directora de vida estudiantil Que es la señora Silvia Solano Salas Un aplauso, Doña Silvia Buenas noches Buenas noches Y tenemos también al señor encargado de la Cátedra de Historia Y uno de los colaboradores en la Fundación de la Cátedra de Literatura Don Hernán Elizondo Que es el señor Marcos Arguedas Brenes Fuente el aplauso Buenas noches, Don Marcos Buenas noches Gracias Y bueno, seguimos con la lista Claro Mire Y este que viene es algo, algo, algo de verdad Casi que de doblar rodilla Porque es el promotor cultural de vida estudiantil de la Universidad Técnica Nacional Nada menos y nada más Que el señor Pedro García Blanco ¡Bravo, bravo, bravo! Y les pido por favor a todos y todas compartan, compartan, compartan ¿A dónde me pongo? A la parte de Don Hernán Sí, a la parte Donde no cause ningún estrago, Don Pedro Barbaridad con ustedes Y fíjense Qué honor Tenemos nada menos y nada más Que al hijo De este escritor Herediano, Tilaranense, Espartano, Porteño Don Hernán Elizondo Su hijo Marcos Hernán Elizondo Vargas ¡Excelente! Buenas noches Bienvenido, bienvenido Gracias por honrarnos con su presencia Buenas noches Muy bien Esta es una plana mayor Y vaya plana Sí Y vamos a iniciar este programa con Don Fernando Entonces, cuando usted guste Muy bien, Don Fernando Entonces pase a ocupar la silla de los acusados Invitamos a los otros a que Se retiren momentáneamente Porque, este, pues Tendrán que regresar Para, este Pues cada uno rendir su declaración Don Manuel, y yo lo voy a dejar En manos del decano Porque voy a ir a acompañar a los otros Este, invitados de esta noche Con permiso Eso se llama como la canción de Cerrata ¿Cuál? En malas compañías En excelentes compañías En excelentes compañías, diría yo Con permiso Y tenga cuidado, Fernando Buenas, Don Fernando Es un gusto, verdaderamente Este, tenerlo por acá Este, Don Fernando Bueno, como ya dijimos en la presentación Este, ya vamos a la parte un poco más seria Ya con menos teatro Con medio, menos drama Menos comedia Que eso nos lleva a Fresi, ¿verdad? Ustedes saben Este, eh Don Fernando Villalobos Chacón Decano de la Universidad Técnica Nacional Don Fernando La Universidad Técnica Nacional Es una institución De educación superior De reciente creación Sí, la Universidad Técnica Nacional Nace en el 2008 Es la más joven De las cinco universidades públicas Claro Costa Rica Tuvo su primera universidad En el 43 Con la Universidad de Costa Rica Casi todos somos de la Casi todos somos de la Universidad de Costa Rica Luego en los 70 Se vivió una edad de oro Con todo el ascenso a la clase media Y la consolidación En esa década De tres universidades La UNED La UNA primero La UNED y el TEC ¿Verdad? Y luego el país tiene un vacío Digamos De creación de universidades Pasamos de una universidad privada 52 En tan solo una década Y entonces La Universidad Pública Empezó también A, digamos A no poder dar respuesta A la cantidad de cupos Que las cuatro universidades hermanas Podían atender Y entonces Se ve la necesidad De que el país Tenga que abrir Una nueva universidad pública Y para atender Un tema estratégico Que es educación técnica Había un vacío también En educación técnica Y el mundo desarrollado Va mucho En la educación técnica Sin detrimento De otras disciplinas Por supuesto Que ya se atendían En Costa Rica muy bien Entonces Ahí nace El 4 de junio del 2008 La Universidad Técnica El 4 de junio del 2008 Del 2008 Y nace a partir de seis Colegios universitarios Y eso le iba a decir Que en esa época También habían estado Funcionando Los colegios universitarios En Costa Rica Exactamente Y el colegio universitario Pues de Punta Arenas Tan emblemático Tan querido Claro Es una de esas seis instituciones Inclusive Es la segunda institución Que le da Que le dice sí Al proyecto de ley Muy breve El proyecto de ley Siempre a la juela Como San José tenía La Universidad de Costa Rica Cartago El TEC Heredia la una A la juela Siempre quiso tener También la sede Principal de una universidad Digamos Entonces El proyecto inicial Se llamaba Universidad Técnica De la juela Sin embargo Y los diputados Y el ex El ministro Leonardo Garnier Con mucha claridad Les hicieron ver Que no podía ser Una universidad provincial Sino que tenía que ser Como cualquier otra universidad Una universidad nacional A nivel nacional Entonces ellos comenzaron Pues a buscar Digamos Aliados Y se encontraron En los colegios universitarios Ellos eran también El CUNA El colegio universitario De la juela Y Punta Arenas Fue el que segundo Les dijo que sí Luego Guanacaste La escuela de ganadería En Atenas Y ahí se sumaron Seis instituciones Los cuales le dieron Fuerza al proyecto Y ya hubo Otras demás provincias Porque había un interés De una nueva universidad Y ese 4 de junio Se fundó La Universidad Técnica Nacional Yo recuerdo Estar ahí En ese segundo debate Y fue por unanimidad 40 y restos Diputados Todos los presentes Votaron a favor Y bueno Aquí nace la universidad Ya tenemos 13 años Ya este año Cumplimos 13 años Y lo que era El colegio universitario De Punta Arenas Se convierte En la sede Del pacífico De la Universidad Técnica Nacional Nosotros Yo recuerdo Yo era el director Académico En ese momento ¿Verdad? Del colegio universitario Del viejo CUP En el momento De la transición Nosotros pasamos De tener 7 carreras A tener hoy 12 En la sede Dábamos solo Carreras para universitarios O sea Los dos primeros años Sí Luego los estudiantes Por convenio Iban En algunos casos De convenio Recuerdo en electrónica Que en el TEC Les daban a los muchachos De electrónica Dos cupos por año O sea Dos cupos en nada Para generaciones completas Para que pudieran Seguir los estudios En el TEC Entonces bueno Eso imposibilitó Digamos que había Muy poco espacio Y habían carreras Que ni siquiera Tenían convenios Entonces bueno Los muchachos Quedaban con una formación Buena Pero con un nivel De apenas De diplomado Para universitario Hoy día Esas 12 carreras Que damos en la sede Del pacífico Son completas Hasta licenciatura Las damos Todas completas No digamos Damos carreras Que después Tienen que ir A terminar un tramo A la sede central No las damos completas Cuatro de esas carreras Son carreras únicas En la universidad Diseño gráfico Producción industrial Acuicultura Y la ingeniería En electricidad Son únicas En la universidad Entonces Si un estudiante A nivel nacional Quiere estudiar Tiene que venir A la sede del pacífico De las 12 carreras Se hizo ingeniería Perdón Este Don Este Fernando Muy interesante Eso De 12 carreras Todo eso Pero Tenemos que hacer Un corte comercial Claro Este Vamos a hacer Un corte comercial Y ya estamos De regreso Con el señor Decano De la universidad De la sede Del pacífico De la universidad Técnica Nacional Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Quiere ser parte De esta gran familia De Hablemos De Caballos Y más Su espacio Publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos De Caballos Y más Regresamos Con su programa Noches de Cultura En estos momentos Estamos en uno De dos En el primero De dos programas Que este Hemos dedicado A la Universidad Técnica Nacional Y a la Catedra De Don Hernán Elizondo Arce Estábamos conversando Con el señor decano Don Fernando Villalobos Chacón Don Fernando Este Nos comentaba usted De 12 carreras Que tiene la UTN En estos momentos Pero nos hablaba De cuatro También aparte O son dentro De estas mismas 12 No, yo le mencionaba Que en la sede La universidad Tiene como 44 carreras En total En la sede Tenemos 12 Cuatro Son únicas De nuestra sede Únicas de aquí De aquí Solo se dan acá Ok A nivel nacional Un estudiante Si quiere llevar Una de estas carreras Tiene que venir Hasta Punta Arena ¿Cuáles son esas cuatro carreras? Tenemos diseño gráfico Producción industrial La ingeniería en agricultura Y la ingeniería en electricidad Esas cuatro carreras Luego tenemos Cuatro carreras muy actualizadas Muy actualizadas Sí Muy actualizadas Después de esas 12 carreras Cinco son Y corresponden A las ingenierías ¿Verdad? Cinco son ingenierías Tenemos un alto componente En ingenierías Pero también tenemos carreras De las humanidades Y las artes Como diseño gráfico Que es una carrera muy interesante Es una de las únicas De la sede Y de las muy cotizadas Últimamente Muy cotizadas Últimamente Porque toda la gente Necesita hacer brochuras Necesita hacer Banners Necesita hacer Publicidad Publicidad Y está muy actualizada Ya con el tema tecnológico También Porque Ahora pues todo el mundo Hacia eso ¿Verdad? Entonces hay que diseñar Pero también hay que diseñar Desde el punto de vista tecnológico Y después tenemos también Carreras de las De las ciencias administrativas Ahora nosotros Nos hemos preocupado También Nosotros tenemos Casi 3 mil estudiantes Antes como CUP Que le mencionábamos Nosotros Teníamos 560 estudiantes Fue la última generación CUP Ahora tenemos Un poquito más De 3 mil estudiantes ¿Verdad? El cambio Ha sido inmenso Nos ubicamos Todos cabíamos aquí En el edificio En la antigua aduana En la antigua aduana El edificio Tobías Vargas Rojas Conocido como La antigua aduana Ahora tenemos El campo Juan Rafael Morapora Donde ya Ni cabemos Ahora tampoco Y eso decíamos ¿Y cómo cabíamos Antes ahí? ¿Verdad? Pero bueno Y ahora a veces Cuando estábamos Antes de la pandemia Teníamos a veces Ya lleno Los dos Los dos recintos De la sede Ahora nosotros Nos hemos preocupado Mucho por esa parte Técnica Por esa parte De carreras De ingenierías Pero no hemos Descuidado La parte Digamos Humanística Esa parte Que nos da Esa otra Porque el No solo de pan Vivirá El hombre ¿Verdad? Ahora hay un tema Del cultivo El espíritu Hay otras carreras Y hay otros Programas Y las El área De la formación Humanística Nos da mucho Esa parte Con toda la parte Deportiva Cultural Formación Humanística Y luego También la parte Importantísima Que hace vida Estudiantil También con todas Las promotorías Deportivas Y culturales Y los programas Maravillosos Que ahora la compañera Silvia y Pedro Nos van a Sí Bueno Y don Fernando A pesar de ser Una universidad Técnica Es interesante Porque tiene Dos cátedras Pero estas Dos cátedras Son En Una temática Academicista Humanística Como es la Historia Una La cátedra Don Juan Rafael Mora Porras Y una De literatura Que es otra Materia Humanística Que es la Cátedra Hernán Elizondo A pesar de ser Una universidad Técnica Entonces Vea Esta Esto que usted Señalaba De la globalización De la totalidad Del conocimiento ¿Verdad? ¿Cómo se pone De manifiesto En estas dos Cátedras? Sí Para nosotros Ha sido muy importante Hacer el equilibrio ¿Verdad? Lo que yo mencionaba Antes Lo que usted Menciona muy bien Nosotros en el 2010 Se funda La cátedra Juan Rafael Mora Porras La cátedra De estudios Y Juan Rafael Mora Porras Inclusive Me toca a mí Fundarla En ese momento ¿Verdad? Y luego Partí ya Del año 2015 Ya don Marco Argueas Que ahora va A estar presente En el programa Es el que la ha venido Ya pues asumiendo Ya más formalmente Pero Desde el año 2010 Y se ha hecho Un trabajo Muy interesante En conjunto Con otros apoyos La universidad Se declaró Pues universidad Morista El anterior rector Don Marcelo Prieto Era humorista También muy reconocido Y la academia Morista Ha estado muy de cerca Con nosotros también En la escuela de historia Y de la universidad De Costa Rica Y luego De otra cátedra Que nos sentimos Muy orgullosos Es la cátedra De literatura Que es la que hoy Vamos a Nos convoca Acá principalmente La cátedra Hernán Elizondo Arce Que es una cátedra De literatura Don Hernán Nación Heredia Y ahora lo dirá El hijo Mejor que yo Gran parte Estuvia en Tilarán Pero declaró Más de la mitad De su vida Se la dedicó A Punta Arenas Y se la dedicó A La Esparza Y eso Para nosotros Lo que hicimos Resaltar Y hacer una cátedra De literatura Que resaltara A un escritor Que fuera Punta Arenense Aunque fuera Por adopción Y tan importante Y tan representativo Para nosotros Como don Hernán Y nos sentimos Muy orgullosos Inició como un programa Académico de la sede En el 2016 Y ya en el 2017 El consejo universitario La UTN Lo afundó La dirigió Como una cátedra Ya digamos oficial Y desde eso Hemos venido También Estamos en el En el cuarto aniversario Formalmente El cuarto aniversario Pero en realidad Del 2016 Ya la cátedra Vino Vino funcionando Y nos sentimos Muy orgullosos De esa cátedra Y la que ya mencioné Juan Rafael Mora Porras Es la primera cátedra Que funda la UTN No solo en Punta Arenense En toda la universidad A nivel nacional No había ninguna cátedra Cuando llegamos Con el proyecto Ya no había O sea La universidad No había creado Ninguna cátedra Y en ese momento Hubo que insistir Y luego Esta otra cátedra Que también Ha venido trabajando De manera Muy bien Y que Bueno Nos viene aportando Mucho conocimiento A la sociedad Universitaria Y a la sociedad Punta Arenense En general Este Si Don Fernando Bueno Y ya para Poder pasar a otras De las personas Invitadas Porque tenemos Una larga fila De personas invitadas Como ustedes pudieron Ver ahora Este Don Este Fernando Este Que proyectos Tiene A partir de ahora La universidad técnica Nacional Al menos En su sede De Punta Arenas Bueno Nosotros Estamos en un estudio De Nuevas carreras Porque En el tema Académico Hay que estarse Digamos Reinventando Digamos Viendo Hacia donde va El mercado También Hemos estado Involucrados En muchos proyectos En extensión En muchos proyectos De investigación En infraestructura Nosotros tenemos Un Pues Un plan Maestro De lo que Vamos a Convertir En una Ciudad Universitaria Los que Nos han Visitado En algún Momento Saben Digamos Lo Lo bonito Que es Ese campus De la UTN En Roble Y ya Hay un plan Maestro Sobre Sobre todo Lo que Lo que Tenemos Pensado Y diseñado Un día Podemos Hacer un Programa Allá A mí Me encantaría Que lo Hagamos Allá Un día Y bueno Hay muchísimos Hay muchísimos Proyectos Uno Uno Pues hay que Soñar Hay algunos Proyectos Que vienen Estamos Fortaleciendo El área De las Humanidades El área Deportiva Y cultural Y ahora Esta pandemia Nos ha pegado Un socollón fuerte Porque nos hizo Por ejemplo De un Porrazo Dirían los Abuelos Pasar a la Virtualidad Que era algo Que decíamos Que algún momento Había que empezar Y lo tuvimos Que hacer De golpe Entonces También a la Paz De la Infraestructura Física Ahora hay que Fortalecer También la Infraestructura Tecnológica Y hay algunas Cosas Que Van a llegar Para quedarse Definitivamente Y la Virtualidad Tiene sus Ventajas Tiene también Sus Desventajas Porque nosotros Pensamos que La parte Humanística A veces Precisamente Sufre un Deterioro Cuando yo Te veo una Computadora En la pantalla Pero no nos Vemos físicamente Y no nos Estrechamos Y no conversamos Y no vemos Los gestos Y bueno Toda esa parte Nos entronca Definitivamente Muchos retos Muchos desafíos Y hacia eso Vamos Hacia un mundo Que está cambiando Yo creo que No estamos viviendo Una época de cambios Estamos viviendo Un cambio De época Y eso Hay que Saber leer Muy bien Porque yo creo Que en unos años En unas décadas Se va a decir Que este momento Del mundo Y la historia Hizo Un parte de aguas En lo que se venía haciendo Y yo creo que la educación Que ha sido muy estática Y le ha costado mucho cambiar Porque muchas veces Hay clases que se siguen dando Como se daban hace dos siglos Yo creo que este parte De aguas Que es la pandemia Y nos va a hacer Definitivamente Hacer un cambio Digamos en la educación Ojalá que sea para bien Y para eso estamos Estamos pensando En algunos posgrados También Ya hemos estado pensando En algunos posgrados También Y sobre todo Algunos posgrados Que le den salida No un posgrado Para cada carrera Sino posgrados Por áreas Un posgrado Que le dé salida A las carreras De las ciencias administrativas O que le dé salida A dos ingenierías ¿Verdad? No podemos meter Las cinco ingenierías En uno solo Uno se puede Pero si por lo menos Dos posgrados Que den salida Entonces En eso hemos estado Trabajando Digamos en esos programas Ahora hemos estado También pensando En un programa Post pandemia Esta generación Es duro decirlo Pero esta generación De la pandemia Va a salir Con menos posibilidades Que la que tuvieron Las anteriores Porque muchas De sus Clases están siendo Virtuales Y no presenciales Entonces hay que diseñar Un plan De acompañamiento A esos graduados Porque verás Que la UTN Precisamente Nosotros Siempre hemos manejado Un programa Las universidades Muchas veces Gradúan a la gente Le dan el título Y chao Nosotros hemos tratado De mantener siempre Programas Para los egresados Entonces Inclusive Hay carreras Como en turismo Y otras carreras Que hacen programas Y hacen actividades Capacitaciones De actualización Para los egresados Nuestros Hacemos un congreso Para los egresados Inclusive No se les cobra Digamos Nosotros no les cobramos Por eso Porque nos interesa Mantener un contacto Con los muchachos Que se graduaron Les damos seguimiento Que están haciendo Si encontraron trabajo Si están trabajando En el área Porque pueden encontrar Trabajo Pero tal vez No en el área Y nos interesa Que se sigan actualizando Con la universidad Que les dio Con el alma mater Que los formó Entonces Creo que eso Hay que fortalecerlo En el futuro También Para nosotros Y bueno Habría un seguimiento También Del trabajo Si consiguen O no Trabajo O algo así O no Si hay un seguimiento Hay una bolsa De empleo Hay un programa Que también Le da seguimiento A los muchachos Hay contacto Con las empresas En ese programa Entonces Cuando se dicen Bueno Hay 10 empleos O hay 2 oportunidades Se les comunica Y precisamente Los muchachos También cuando Están trabajando O no han encontrado Empleo Ellos pueden reportarse Y ahí Hay oportunidades Es una bolsa De empleo Que les permite A ellos también Mantenerse Es muy frecuente Que nos llaman A nosotros Es muy frecuente En mi caso Que me localizan De empresas O ocupo 2 muchachos O bueno 2 muchachas O muchachos De contabilidad O ocupamos En el banco O ocupamos 3 O en tal empresa O ocupamos 2 ingenieros industriales O en tal otra O ocupamos Entonces Ahí nosotros Mantenemos siempre Esos programas De seguimiento Con ellos Sí, claro Bueno Y ya tal vez Para terminar Don Fernando Este Dos Muy rápido Porque nos quedan Ya 2 minutos Para terminar Este bloque En esta universidad técnica Estas dos cátedras ¿Cómo las proyectan A los estudiantes Dado que no son Cátedras técnicas? Sí, nosotros Bueno Las dos cátedras Están insertas Dentro de las humanidades Y eso nos permite Precisamente Con todos los estudiantes Que están matriculados En humanidades Nosotros A diferencia De otras universidades Que muchas veces El estudiante Entra a las humanidades De una vez En el caso De la UTN Las humanidades Se llevan Hasta que ya son Diplomados Entonces cuando ya Ellos sacan Los dos primeros años Y ya son Diplomados Cuando empiezan El tercer año De carrera Ya pueden Llevar a las humanidades Que serían Del séptimo ciclo Hasta el once Ahí llevan a las humanidades Eso nosotros Hemos pensado Que el estudiante Tiene ya una madurez Un poquito Mayor Ya puede Digamos Tener Más grado De comprensión Y de análisis De la Comprensión Y comprensión De la realidad Entonces bueno Las cátedras Precisamente Siempre las hemos Visto mucho Desde las humanidades Y los estudiantes Participan mucho En las cátedras Desde los cursos De literatura En humanidades Desde los cursos De historia Realidad nacional Y siempre hemos Hecho eventos Dentro de las cátedras Hay un cronograma Y se hacen eventos Se hacen Se traen Conferencistas Se hacen simposios Se hacen conversatorios Y eso También los estudiantes De humanidades Participan activamente De estas actividades Y eso nos permite Que es el entronque Para que los muchachos Puedan Digamos Participar De las dos cátedras Muy bien Muchas gracias Don Fernando Por este Aceptar Esta invitación Hoy Este Vamos a ir A un corte comercial Y estamos regresando Con su programa Noches de Cultura Por Radio Puerto TV La forma Diferente De hacer radio Y televisión Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Quiere ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Esta vez Desde la Casa de la Cultura Estamos En un programa Bueno En el primero De dos programas Dedicados A la Universidad Técnica Nacional Y a la Cátedra De Literatura Hernán Elizondo Arce Ya hemos conversado Con el señor decano Y ahora Tenemos aquí Con nosotros A la señora Directora Académica De la sede Del Pacífico De la Universidad Técnica Nacional Doña Denia Estela Castro Mendoza Doña Denia Bienvenida A este programa Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y televisión Buenas noches Muchas gracias Por invitarme A compartir Este espacio Con ustedes Muchas gracias Por aceptar La invitación Doña Denia Dentro Del organigrama General De la Universidad Técnica Nacional Donde podemos Ubicar La dirección Académica La dirección Académica Está ubicada En el segundo Nivel Junto con otras Cuatro Jefaturas Que representa El área De la gestión Administrativa El área De vía estudiantil El área De extensión El área De investigación Y el área De la dirección Académica Que es En la cual Estoy responsable Muy bien Y dentro De esta área ¿Cuáles son Las secciones Adscritas A la dirección Académica? Sí, la dirección Académica Tiene Adscrita Las áreas De servicio Que ha denominado La universidad Que está Contemplada Por tres áreas El área De administración Y contabilidad El área De matemáticas Y ciencias básicas Y el área De formación Humanística Y además Tengo a cargo Toda la parte De los laboratorios Nosotros tenemos Laboratorio De diseño gráfico Laboratorio De informática De ciencias básicas Laboratorio De inglés Y los laboratorios De informática Que se dividen En varias En varias secciones ¿Verdad? Los de mantenimiento Los normales ¿Verdad? Donde los chicos Llevan sus cursos Bajo los programas Y los software Que necesitan Y este Algunos están El laboratorio Electrónica Y el laboratorio De gastronomía Que esos dos últimos Están ubicados En el edificio De Tobías Vargas Aquí en Punta Arenas Y los otros Están ubicados En el campo En Juan Rafael Mora Porras En el Roble Hay que aclararle A nuestras A las personas Que nos están viendo A nuestros seguidores Que el edificio Tobías Vargas Es el edificio De la antigua Aduana ¿Verdad? Conocido Popularmente Como la antigua Aduana ¿Verdad? Donde originalmente Bueno Hace bastantes años Ya Funcionó El colegio Universitario De Punta Arenas Bueno Y doña Denia Este Dentro de la De la dirección Académica Ahí están Las dos cátedras Que tiene La Universidad Técnica Nacional Sí señor Así es ¿Cómo funcionan Estas cátedras? Bueno Estas cátedras Tienen dos Coordinadores Dos encargados ¿Verdad? En este momento Pues como le decía El señor Decano La cátedra Juan Rafael Mora Porras Está a cargo Del señor Marco Vinicio Arguedas Brenes Y la cátedra Hernán Elizondo Arce Inició Con el señor Maynor Errena Valenciano Y luego Por obligaciones Personales Don Maynor La cedió ¿Verdad? Y bajo Un escrutinio Que usted no se Imagina Cómo Buscamos Una persona Que tuviera Ese talento Esa proyección Esa relación Comunitaria Esa apertura Hacia la cultura Hacia la literatura Pues ya Dimos con Con Fresi ¿Verdad? Que Ella es una Actriz Puntaranense Reconocida Y que siento Que le ha dado Mucha proyección A esta cátedra Y a la cátedra Juan Rafael Mora Porras Que trabajan Muy de la mano Muy conjuntos ¿Verdad? Ellos Generalmente Se están Conversando Programando Acciones conjuntas ¿Verdad? Y Este Revisando Pues los Los programas Que realizan ¿Verdad? Y Lo más importante De esto Es que ellos Tienen mucha Proyección A la comunidad Estudiantil Y mucha Proyección Nivel Comunidad Punta Arenense Y Nacional ¿Verdad? Porque como ellos Tienen Tantos Contactos A nivel Nacional Pues hacen Actividades Bastante Significativas ¿Verdad? Donde hemos tenido Participación De reconocidos Escriptores Y Actores Nacionales Y Punta Arenenses ¿Verdad? Y Hasta las editoriales ¿Verdad? Hemos tenido Por aquí Trabajando Esta parte En fortalecimiento De las cátedras Y En fortalecimiento De la sede Del pacífico ¿Verdad? Que trabaja Pues estas dos Estas dos áreas Bastante importantes Para nosotros Porque Ven a fortalecer Esa parte Humanística ¿Verdad? Que a pesar De que somos Una universidad Técnica ¿Verdad? Esa parte No se puede dejar Fuera ¿Verdad? Somos Una universidad Integral Que no solamente Formar técnicos En un área Sino Ir más allá De ¿Verdad? Tratando De fortalecer El área técnica Y el área Humanística Eso era Uno de los Aspectos Que le quería Preguntar Bueno ¿Cuáles son Las actividades Que realizan Bueno Por ejemplo La cátedra De literatura La cátedra Bueno Es importante Rescatar Que las dos Cátedras Están dentro De la planificación Estratégica De la universidad ¿Verdad? Ellas están Incluidas Como proyectos Cuentan con Un presupuesto Cuentan con metas Con toda La parte Formal Digamos De planificación Que la universidad Requiere Y Fresi En este momento Bueno Anteriormente Don Maynor Presentan Toda una Calendarización Fresi Por lo general O la cátedra De Hernán Elizondo Centra generalmente Todas sus actividades En el mes De octubre ¿Verdad? Considerando Que es El cumpleaños De don Hernán ¿Verdad? Donde Natalice Don Hernán Y la cátedra Juan Rafael Mora Porras A pesar de que Hace actividades En todo el año Centra su mayor cantidad De actividades En el mes De septiembre Que es cuando Tenemos La conmemoración De don Juan Rafael Mora Porras ¿Verdad? Entonces Anualmente Ellos presentan Un cronograma Y realizan Actividades Cuatrimestrales ¿Verdad? Actividades Que en la presencialidad Llegamos a 100 150 estudiantes Y que en la virtualidad También lo han logrado ¿Verdad? Entonces Esa proyección Hacia la comunidad Este Análisis De De datos históricos Análisis En la literatura Maino Había proyectado Mucho La parte Propiamente De los escritos De don Hernán En sus clases ¿Verdad? También esa parte Él la venía Fortaleciendo Mucho ¿Verdad? Pero las Actividades Cambian En este Don Manuel De un año A otro ¿Verdad? Para darle Esa frescura Y esa Esa Nueva proyección Que se requiere ¿Verdad? También con las Tendencias Cómo se va Moviendo Entonces Podríamos decir Que hay tres Actividades Programadas Y dependiendo Del momento Que estemos ¿Verdad? Los compañeros Pues ubican Las actividades Ahí Como les digo Siempre buscando Esa proyección Hacia la comunidad ¿Verdad? Hacia la comunidad Estudiantil Hacia la comunidad Punta Arenense Y a la comunidad Nacional Por ejemplo En este 2021 Año de pandemia ¿Cuáles han sido Estas actividades En las dos cátedras Por ejemplo Sí En las dos cátedras Como les decía Don Marcos Ha participado En varios conversatorios A nivel de la sede A nivel de De la universidad En sí ¿Verdad? Con 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 el programa De formación humanística Ya a nivel No solamente de sede Sino a nivel Universitario ¿Verdad? He estado participando En muchos conversatorios En muchas En muchas exposiciones ¿Verdad? Y La catedra Anan Elizondo Se ha estado Relacionando mucho Con la UNED ¿Verdad? He estado muy de la mano Con la UNED Y ha estado En algunas Presentaciones ¿Verdad? También Importantes En busca también De buscar ese vínculo Con otras universidades Hermanas Que están en la sede De Punta Arenas Me hablaba usted De que el profesor Maynor Herrera Este Promocionaba La lectura De los libros De don Hernán En sus lecciones En sus clases Dentro de las actividades De la catedra Como él es profesor De literatura En el área De las humanidades Él ha venido Trabajando mucho Esa parte ¿Verdad? En los cursos De literatura Costarricense Él había estado Incorporando Esos textos Porque uno De los objetivos De la catedra Hernán Elizondo Es este Crear esa conciencia Ese análisis Y ese reconocimiento Sobre todo A un escritor Punta Arenense Esparzano Que estaba Como en el olvido Digamos Que no tenía Esa proyección Punta Arenense ¿Verdad? Y que Don Maynor Y la catedra Viene a rescatarlo Entonces Ese análisis Ese reconocimiento De don Hernán Como escritor Punta Arenense Él lo empieza A inculcar En sus estudiantes Con el objetivo De darle Ese reconocimiento ¿Verdad? De que los estudiantes Empiecen A saber Quién era Don Hernán ¿Verdad? Porque Lastimosamente Esos textos No fueron O no estaban Incorporados En la formación Punta Arenense Digamos Los que hemos estado En la formación Propiamente De Cantón Central De Punta Arenas En En las primeras Últimas Décadas Del siglo pasado Del 80 90 Estos textos La ventana Es el único Que recuerdo Que estaba por ahí ¿Verdad? Pero que no Eran incorporados Entonces Don Maynor Empieza A incorporar Estos textos Dentro De De sus clases Y le empieza A dar ese Reconocimiento Tanto Don Hernán Como a la cátedra ¿Verdad? Como que se sepa Que la universidad Tiene una cátedra Y como usted Le comentaba Con don Fernando Son cátedras Con corte Académico ¿Verdad? Pero para nosotros Al ser una universidad Técnica Esa parte También es muy importante Fortalecer La verdad No solo que nos vean Como que son técnicos Y ya Sino que también Somos profesionales Integrales Sí, muy bien Bueno Y este Doña Denia ¿Qué proyecciones Tiene La dirección Académica En estos momentos De la sede Del Pacífico De la universidad Técnica? Pero antes De este Que usted Nos cuente Quiero mandar Un saludo Muy cordial A una de las principales De las más fieles Seguidoras De este programa Que es Doña Maybet Chang Doña Maybet Un saludo Cariñoso Cordial A la distancia Ya sabemos Que no nos podemos Acercar mucho Este Muchas gracias Doña Maybet Por ser una de las Fieles seguidoras De este programa Igual Un saludo Muy cordial Muy cariñoso A una Gran amiga Allá En la dirección Regional De enseñanza De Punta Arenas A la Asesora Regional De estudios Sociales Doña Marta Martita Un saludo Muy cordial Ahora si Este Cuéntenos Doña Denia ¿Cuáles son Las proyecciones De la dirección Académica De la universidad Técnica Nacional? En este momento La proyección Bueno Primero me permito Igualmente Salazar a Doña Maybet ¿Usted la conoce? Sí, claro Doña Maybet La conoce Doña Maybet Es una fiel Fiel seguidora De este programa Y también Bueno No se le queda atrás La asesora De estudios sociales ¿Verdad? Que ahora Este Don Fernando Le mandó un saludo Se lo estoy dando De una vez Para que no digan Que se me olvidó Este A doña Marta Quesada Elizondo Profesora Asesora regional De estudios sociales Este Doña Denia Cuéntenos Las proyecciones Muy rapidito Porque tenemos Escaso Minuto y medio Para terminar Este segundo bloque Bueno Nosotros La dirección Académica En este momento La proyección Que tiene Es fortalecer Las dos cátedras O sea Darle Esa 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 nueva Dinámica Que teníamos Antes de esta Pandemia Porque En la presencialidad Verle los muchachos Incorporados Ver aquel salón Grande Que tenemos Nosotros En Como bien usted Lo decía En el edificio De la antigua Aduana Tobías Vargas Verlos ahí Verlos participar La interacción Con Con diferentes Escritores Del país Haciendo Ese Intercambio De conocimientos Es importante Para nosotros Entonces En este momento Con todo Lo que nos ha Traído Esta pandemia La proyección Es esa Fortalecer La cátedra Darle proyección Traerlo Más a la comunidad Por eso Agradezco Este espacio Porque este espacio También nos proyecta Más allá De Nos permite Que la comunidad Punta Arenense Se dé cuenta Y podernos También Poder entrelazar Lazos importantes No solo Con las universidades Sino con los centros De educación secundaria ¿Verdad? Porque Esa parte De fortalecimiento De la imagen De don Hernán Del estudio literario También tiene que bajar A las aulas De los colegios Y las escuelas Para fortalecer Esa imagen ¿Verdad? Nosotros vemos Como otros países Tienen tan arraigados ¿Verdad? Esas personas Importantes De sus pueblos Y por qué Y por qué Nosotros No lo podemos Hacer Así como Tenemos a Juan Rafael Moro Porras Que representa Para el país Y para los Punta Arenenses Tiene un significado Especial Porque don Hernán En la literatura No lo puede hacer Y no solamente Don Hernán ¿Verdad? Sino Más allá de ¿Verdad? Porque tenemos Muchos escritores Punta Arenenses Y no solo escritores Ojalá que En un futuro Muy cercano Nosotros podamos Proyectar a otros Artistas De Punta Arenas ¿Verdad? Y crear Otras cátedras Y si no Cátedras Estudios Específicos Sobre estos Sobre estas personas Que tienen mucho aporte Doña Elsie Canesa Fue una Una persona Bastante importante Para nosotros Usted es un gran Representante Importante Para nosotros Como referente Don 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 Miguel También representó Una historia Turística Importante Para nosotros Y yo creo Que ese rescate Hay que hacerlo Y las universidades Estamos llamadas A esto Muchas gracias Doña Denia Vamos a ir A un corte comercial Y estamos De regreso No se desconecte Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Quiere ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818-3158 También Al 8527-7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Regresamos Regresamos Con su programa Noches de Cultura Y ahora tenemos Aquí con nosotros A la señora Silvia Solano Salas Directora De Vida Estudiantil De la sede Del Pacífico De la Universidad Técnica Nacional Muchas gracias Doña Silvia Por aceptar La invitación Buenas noches Un gusto Estar acá Doña Silvia ¿Qué comprende Vida Estudiantil En la UTN? Vida Estudiantil Tiene diferentes Subprogramas Tenemos Un subprograma De becas Y beneficios Estudiantiles Un subprograma Del área De bienestar Estudiantil Básicamente Con la parte De psicología Y psicopedagogía Y también El programa De Cultura Deporte Y Recreación Fundamentalmente Claro Y este Bueno ¿Cómo funcionan Todos estos programas? Por ejemplo Las becas Es muy importante Porque los estudiantes Cuando van A ingresar A un centro De educación superior Principalmente Bueno Dada la situación Que vivimos ¿Verdad? Que no es secreto Para nadie Pues Siempre se piensa En becas Claro El programa De becas Y beneficios Es bien amplio Es uno De los programas Que más Lleva trabajo A nivel institucional En este momento Tenemos dos Trabajadoras sociales Y hay procesos Alta es la beca Alta es la beca 5 Que es una beca total La universidad Les exonera El 100% De los cursos Y de la matrícula Y también Tienen posibilidades De obtener Beneficios económicos Tenemos Tenemos el beneficio De ayuda económica Ordinaria Para gastos De estudio También tenemos El beneficio De alimentación Se va de acuerdo A la cantidad De días Que van a clases Y de los horarios De sus cursos Y también Tenemos El beneficio De ayuda económica Para hospedaje La universidad No tiene residencias En la SED Pero si le aporta Un dinero Al estudiante Que lo requiere Todo bajo Previo estudio Para que el estudiante Busque un lugar Donde hospedarse Y se ayude Con los pagos Ahí también Está todo el tema De lo que es La reglamentación Los procedimientos Y pues El control Del presupuesto Esa parte La manejo yo Como directora Del área En coordinación Con las trabajadoras Sociales El área De cultura Deporte Y recreación Son dos áreas Muy grandes Tenemos un promotor Cultural Y uno deportivo A cada uno De estos Coordinadores De área También Tenemos Escritos Compañeros Que trabajan Directamente Con grupos La universidad Tiene grupos Deportivos Como fútbol Futsala Masculino Futsala Femenino Y también Tiene atletismo Y en el caso De cultura Tenemos un grupo De teatro Y un grupo De danza Sin embargo Estos grupos Tienen profesores Asignados Específicamente Los promotores Trabajan En la parte De actividades De promoción De estilos De vida saludable Para todo el resto De la población Porque no podemos Concentrarnos Únicamente En un grupo De estudiantes Que se va a beneficiar Muy importante Pero también Tenemos que procurar Actividades En pro de todo El resto De la población Y por último Tenemos el Subprograma De bienestar Estudiantil Tenemos adscrita Una psicóloga Ella trabaja Todo lo que tiene Que ver Con ajustes Académicos Razonables Conocido Anteriormente Como adecuaciones Curriculares Para que nos entendamos Algunos todavía Utilizan esos términos Y también Pues toda la parte De prevención Estilos de vida saludable A través de charlas Y pues La atención psicológica Que es muy buscada Por nuestros estudiantes Es impresionante Darnos cuenta De como Muchos chicos Requieren A pesar de estar Tan jóvenes Este tipo de atención Claro Y ahora En todo lo que usted Nos acaba de contar Este doña Silvia Mencionaba Que la Universidad Técnica No da Este hospedaje No Pero entonces Ahí me surge Ya una Una inquietud ¿De dónde viene La población Que asiste A la Universidad Técnica Nacional? Sí La gran mayoría Son de los Cantones cercanos Esparza Miramar Y Cantón Central Sin embargo Tenemos un porcentaje De población Que no es la mayoría Pero que si procede De lugares alejados Y que mediante El análisis De sus casos Nos damos cuenta Que son de escasos recursos Sobre todo Porque tenemos Carreras De que en toda La universidad Solo en esta Se la dan Por ejemplo Diseño gráfico O por ejemplo Acuicultura Entonces no es cuestión De que si yo soy De San Ramón O de Alajuela Y quiero Quedarme en Alajuela Es que no puedo Porque si la carrera Que yo deseo Es acuicultura Solo la sede El pacífico La da Por eso es que Tenemos fortalecido El programa De ayudas económicas Para hospedar Pero no es una población Tan alta Pero si existe Ese beneficio Para que Entonces se les da Una ayuda Para que ellos puedan Que se yo Alquilar Por ejemplo Correcto Normalmente ellos Se reúnen Tres, cuatro muchachos Alquilan una casa Entre los cuatro Unen esos dineros Y pues ya tienen Un monto más fuerte En estos momentos Andan alrededor De 65 mil colones El aporte que se les da Obviamente Para si yo quiero Alquilar una casa Solita No me va a alcanzar Pero con dos O tres más Por supuesto Que es viable Y este Doña Silvia Muy rápidamente En los minutos Pocos que ya nos quedan Para finalizar Este primer programa Este ¿Qué proyectos Tiene La El departamento La coordinación No sé De vida estudiantil Claro Estamos trabajando Fuertemente En los procedimientos En actualizar Año a año Se van Los De los reglamentos Se van desactualizando Eso es un trabajo Constante Que hay que Hacer Tenemos Proyectos Para el 2022 Un proyecto Para Vincularnos Un poco más Los estudiantes Con la comunidad Estamos proponiendo Un festival En el Roble En la parte externa Queremos Vincularnos Con la comunidad Para que Los estudiantes Y parte De la comunidad Puedan Compartir Y tener Un mayor Acercamiento Y llevar Un poco La parte De la academia A la comunidad Ese es un proyecto Que se está Trabajando Y Queremos Fortalecer Proyectos Que hemos Venido Trabajando Un poco Más Tímido Pero Hacerlos Un poco Más Amplios Como son Ferias De la salud Para nuestra Población Y También Trabajar Un poco Más Lo que es La salud Mental El asunto De la pandemia Nos ha llevado En crisis Tenemos Muchos casos De estudiantes Que con alguna Frecuencia Manifiestan De una u otra Forma Problemas Incluso Intenciones De suicidio Cosa que nos Preocupa Muchísimo Y estamos Pues trabajando Más en esa Línea Queremos Trabajar Un poco Más Lo que es La promoción De estilos De vida Saludable Muy bien Este Entonces Este Un Un mensaje Final Para este Finalizar Este primer Programa Dedicado a la Universidad Técnica Nacional Y a la Cátedra De don Hernán Elizondo Que les podemos Decir a los Estudiantes Invitarlos Que vengan A estudiar A la Universidad Técnica Por ejemplo Claro Invitarlos Y decirles Que hay Muchas Oportunidades Que desde Vida Estudiantil Se trabaja Muy Ardo Y que si La persona Es de escasos Recursos Existen Recursos Institucionales Para que las Personas Puedan Superarse Académicamente Puedan Estudiar Y culminar Pues sus Metas Profesionales Entonces No se Vale decir No estudié Porque no Tengo Recursos Por supuesto Como en Todo lado Hay que Presentar Documentación No es que Nada más Voy a decir No tengo Los recursos Y denme Un beca Pero Tenemos Muchísimos Estudiantes Y un dato Muy importante Que me gustaría Resaltar Es que La sede En estos momentos Tiene Cerca Del 58 A 60% De la población Estudiantil Becada Tenemos un Porcentaje Muy alta Porque sabemos Que Punta Arenas Lo necesita Sabemos Que Punta Arenas Lo merece Y sabemos Que ese Es nuestro Futuro Entonces Pues invitarlos A que se acerquen Que vean Los procesos Están en las Páginas De la universidad Y si no Con mucho gusto Pueden llamar Y ahí Le estamos Informando Muchas gracias Doña Silvia Por aceptar La invitación Y estar Esta noche En su programa Noches De cultura Estamos llegando Así A la finalización De este Primer programa Dedicado A la universidad Técnica Nacional A la cátedra Don Hernán Elizondo Y no olvide En la próxima Semana La segunda parte De este programa Donde tendremos Otra información De la universidad Técnica Nacional Y además La participación Del hijo De don Hernán Elizondo Arce Quien nos va a contar Muchas cuestiones De su señor Padre De la literatura De don Hernán Muchas gracias Por haberse Conectado Por haberse Por haber estado En este Su programa Y no olviden Darle me gusta A la página De noche De cultura De radio Puerto tv La forma Diferente De hacer radio Y televisión Muchas gracias Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar Y el estero A lo lejos Va muriendo La silueta De un potero Un sol Desecho En tirones Con colores Rojo Y oro Y las olas Con sus tumbos Acompañan Este coro Y oro E oro Y oro Y oro ¡Suscríbete al canal!